Gracias. Bueno, antes. Tú le presentaste directamente. Sí. Es que me decía si le presentaba directamente, es que no necesita mucha presentación, ¿verdad? Bueno, buenos días, buenas tardes ya casi a todos. En esta mesa vamos a intentar hacer el periodismo que nos comentaba ahora María, pero también analizar de manera un poco con luces largas los retos que tenemos como sociedad por delante, que son muchos, una especie de gran angular para entender cómo tenemos la democracia, si tiene mucha o poca salud, tenemos también muchos debates sobre la economía, retos tan trascendentales como el cambio climático, estos días en el festival también hemos hablado de ello. Está José Luis Rodríguez Zapatero. Ya saben que él mantiene una agenda internacional muy importante, y de eso vamos a hablar también hoy. Repasando sus conferencias y entrevistas, nos recuerda a menudo que las urgencias inmediatas, dice usted, no deben hacernos olvidar la gran tarea que tenemos por delante, y una de ellas es la paz. Vamos a hablar ahora de ello. Está también con nosotros Ángeles Ejido, bienvenida. Es doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, es catedrática de Historia Contemporánea en la UNED, es investigadora y autora de varios libros sobre la República Española. Es una de las máximas, creo que la máxima experta en hazaña. O sea, que si hay alguien en la plaza interesado, que lo sepan. Tiene una biografía fantástica. Bueno, no vamos a extendernos en las presentaciones, porque la trayectoria de ambos es amplísima. Empiezo por usted, presidente. Se ha teorizado mucho sobre si las grandes crisis, ahora venimos de una pandemia, lo que hacen es acelerar tendencias. Yo quería preguntarle cuál cree que deben ser las prioridades de los gobiernos occidentales de manera más o menos inmediata, y sobre todo, cuál debería ser la del gobierno español en este año de legislatura que queda. Porque, por ejemplo, haciendo repaso, comentábamos ahora con Ángeles, una de las leyes pendientes, y que sé que usted es de las que tiene más en mente, es la ley de memoria democrática. ¿Va a salir y qué tiene que tener esta ley? Se lo pregunto también a Ángeles, porque ella es una experta. Gracias, Neus. En primer lugar, quiero agradecer la invitación al Diario Punto Es, felicitarle por este aniversario de un medio de comunicación plural e independiente que ha abierto un gran espacio al debate de las ideas, con una impronta progresista, pero no sectaria. Y esto aporta a la democracia, muy importante para la democracia. Y también quiero expresar mi gratitud por poder compartir este diálogo con Ángeles Ejido, que se ha dicho aquí, es una gran especialista en memoria democrática. Un país sin memoria es un país débil. Una democracia sin memoria es una democracia incompleta. Y ella es una gran especialista que ha colaborado, que contribuye, y especialmente en Azaña, ese político a la vez que intelectual e insuperable de nuestra vida pública. ¿Cuál es la prioridad? No tengo ninguna duda. La prioridad es reconstruir un sistema político internacional sostenible que nos aporte seguridad y paz, y no esta tendencia en la que estamos instaladas en un permanente, el mundo como conflicto. El mundo como conflicto. Si ya había momentos en este siglo XX, en lo que lleva al siglo XXI, difíciles, con guerras, con varias guerras, la guerra de Ucrania ha venido a culminar el riesgo de una gran confrontación. O de varias confrontaciones. Porque la guerra siempre lleva a otra guerra. El conflicto siempre abre lugar a otros conflictos. Reconstruir una comunidad política es la tarea del occidente. Es la tarea del occidente. Occidente no puede ignorar que representa el 10% de la población del mundo. El 10-12. Y que lo que nos va a pasar a nosotros, como Occidente, como Europa, como España, y a Estados Unidos también, a pesar de su fortaleza, va a depender de lo que pase fuera de nuestras fronteras. Si hay, si hay, si hay, si hay guerra, si hay guerra, estarán... Un poco de calma, por favor. Con calma. Con calma. Cuando quieras hablamos de eso. Venga. 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 Seguimos, presidente. Venga. 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 más dure la guerra de Ucrania, peores serán las consecuencias. Económicas, por supuesto, las peores, las más dramáticas para las víctimas, para las víctimas del conflicto de las que, como mi experiencia me dice, que he existido al nacimiento, al origen de muchas guerras que luego se olvidan y se olvidan las víctimas y sus familias. Y eso es algo que inevitablemente deja una huella. Y pienso decir cuántas víctimas se producirán en esta guerra hasta que podamos ver un acuerdo de paz que tendrá que llegar antes o después. Y pienso que esta iniciativa de Latinoamérica, que es una región que no está posicionada en ningún bloque, que es capaz de hablar con Estados Unidos y con China, con Rusia y con Europa, puede ser una iniciativa interesante. De hecho, tengo depositadas más esperanzas para esa reconstrucción de la comunidad internacional en regiones como Latinoamérica, que están, digamos, menos condicionadas por los factores de competición geopolítica que tienen, sin duda alguna, Estados Unidos, China o Rusia. Ángeles. Quizá es que nos tenemos que plantear una nueva visión de la globalización. O sea, se habla a veces de la crisis de la globalización y yo creo que quizá es que hay que plantearse una nueva visión de la globalización. Porque efectivamente hay naciones emergentes. Usted ha citado América Latina, presidente, pero también hay naciones emergentes en Asia. China se ha convertido realmente en la gran potencia económica ahora mismo. Y quizá eso nos obliga o nos debería obligar a replantearnos una nueva visión de las relaciones internacionales. Claro, Ángeles, porque se habla a veces del repliegue de la globalización, pero a lo mejor lo que estamos es ante una nueva globalización. Y como decía el presidente, a lo mejor lo que no se tiene en cuenta son nuevos actores muy importantes, América Latina citaba, pero también Asia, de los que aquí en Occidente prácticamente no escuchamos sus voces ni su opinión, ¿no? Como decía, o sus propuestas. Claro, porque tenemos una visión excesivamente eurocéntrica, ¿no? Y quizá debemos plantearnos, si el presidente sabe bastante de esto, me gustaría preguntarle, ¿no? Si no hemos exacerbado excesivamente esa visión eurocentrista de las relaciones internacionales. Absolutamente. Y eso es lo que nos lleva a cometer errores de apreciación y de juicio. Es decir, yo daba el dato de los días, en lo que va de siglo, ha habido varias guerras, varias invasiones militares en Oriente Medio, Afganistán, Irak, Libia, Siria, Yemen. El balance son cerca de 900.000 muertos, la inmensa mayoría civiles inocentes. El resultado es una inestabilidad profunda. Son estados violentos fallidos, todos ellos, donde se ha promovido o donde se ha adoptado la estrategia de la confrontación bélica. El gasto hacía millones de dólares en esas intervenciones militares en 20 años en Oriente Medio, que está dramáticamente lleno de violencia y de terror. Es decir, ¿cuál es el desempeño? ¿Cuál es el resultado del balance de sostener o de intentar sostener una estrategia de seguridad con la impronta militar como eje? La seguridad es la política. La seguridad en las relaciones internacionales son los acuerdos. Es la negociación. La negociación es la que produce los mejores frutos y los mejores productos políticos de la historia. Y tenemos muy claro que el deslizamiento en el que vamos después de estas guerras de Oriente Medio con la guerra de Ucrania es un deslizamiento que se parece a la primera mitad del siglo XX. Y parece que la historia y la historia más dramática se tiene que repetir. No sé si alguna de la generación viva tendrá que ver en el futuro inmediato un momento similar a 1945 cuando la comunidad internacional después de la Segunda Guerra Mundial puso en pie la Carta de San Francisco cuyo preámbulo yo siempre lo llevo en la cartera. Dice que hay un compromiso de todos los pueblos de la tierra por liberarnos del flagelo de la guerra, del horror de la guerra vivida y hacer todo lo posible por la solución pacífica de los conflictos. Así nació Naciones Unidas. Y hemos visto estos días, termino, a todos los presidentes al menos hablando en Naciones Unidas, sus discursos como centralidad. Ahora falta llenar de contenido la iniciativa y la acción política fuerte en favor de construir una comunidad política basada en la seguridad y en la paz. Ahora cuando hablaba de las soluciones pacíficas me acordaba que usted... Podéis aplaudir, sí. Cuando hablaba de las soluciones pacíficas me acordaba, y todos los presentes seguro que más de uno también, usted fue el presidente que acabó con ETA, una negociación muy compleja. Y ahora cuando comentaba María si usted sigue las sesiones en el Congreso, si se las pone, usted cuando ve ahora que por ejemplo desde el Partido Popular o desde Vox se vuelve a hablar de ETA y a veces en términos como si la banda terrorista todavía matase, ¿usted qué piensa cuando ve eso? Pienso dos cosas. Primero, pienso que, en fin, los argumentos de la oposición tienen que ser más brillantes. Tienen que intentar trabajar más y hacer argumentos un poco más sólidos y más brillantes. Segundo, siento una satisfacción íntima. Lo puedo decir públicamente. ¿Se me permite decirlo? Sí, siento una satisfacción íntima porque el 20 de octubre de 2011 ETA dejó las armas, abandonó el terrorismo, la violencia, y con ello España, después de dos siglos, de dos siglos de violencia política, colpismo, dictadura, guerra civil, o terrorismo, o insurreciones, después de dos siglos, llevamos 11 años de una España sin violencia política. Sin que se asesine por las ideas. Tengo esa íntima satisfacción conmigo mismo. Y, por supuesto, si algo, si una sola, una sola conclusión tendría que sacar de lo que es la responsabilidad de presidente de gobierno, con lo que he comentado antes de las guerras, ¿cómo he visto iniciar alguna guerra, algún ataque militar, ahí en el puesto de mando de un país importante como España? ¿De qué manera tan, a veces, frívola, en pocos días? Empezar a ver cómo salen misiles de una gran potencia y se llevan vidas por delante. ¿Cuál sería la primera conclusión? Pues que gobernar, creer en la convivencia, apostar por los derechos humanos, pensar que nuestra civilización y nuestra especie merece la pena, merece la pena, es intentar salvar vidas y evitar que vidas inocentes se pierdan, que casi siempre, casi siempre es por nada y para nada. Y esas vidas olvidadas, esas vidas no vividas, tienen que estar en nuestra memoria. Es la primera responsabilidad. De ahí que, sí, aquí, en la tarea en el País Vasco por la Paz, en la búsqueda de una solución pacífica para el Sáhara o para Venezuela, me haya consagrado a esa tarea. Algunos llaman buenismo, ingeniedad izquierdista, créanme, créanme, ya he pasado por el poder, nunca volveré a él, es lo que merece la pena de la tarea pública. No sé por qué, no sé por qué, nunca he podido entender, nunca he podido entender que abrazar el bien, abrazar el bien que existe, en muchas almas y en muchos corazones y en muchas cabezas, sea algo criticable. Y no creo en los discursos fuertes, no creo en los discursos fuertes, no creo en las soluciones únicas, no creo en que la verdad esté siempre de un lado, no creo en eso, creo en la aproximación, creo en el reconocimiento, creo en el respeto. si apuesto, como he apostado siempre, por soluciones de compromiso, de pacto, no solo es porque creo que sea la única viable, la más realista, no, no es por realismo, es porque tener que reconocer al otro, dar un paso atrás en tus convicciones, reconocer una cultura, una lengua, una historia distinta, fomenta los mejores valores, los mejores valores. Es decir, claro, es así, y por eso siempre he procurado, y además, además, siempre se aprende, se aprende extraordinariamente en la dialéctica y en el diálogo con quienes no piensan como tú o quienes han sido adversarios o enemigos tuyos. Todo empezó así, con el diálogo, con la palabra, incluso en las situaciones más difíciles, y por eso me he consagrado a pensar que la principal tarea es la paz, la paz, el convivir juntos. A partir de ahí, todo se puede llevar adelante. Y sí, desde luego, estoy muy convencido que ese final del terrorismo que tanto nos asoló fue un final del que se pueden extraer muchas lecciones, del que aún no se saben las cosas más importantes. No las resuelve algún día. Y quizá por eso resultó tan bien. Bueno, Ángeles. Ángeles. Es evidente que el diálogo es la mejor arma política, indudablemente, y que la política es el arte de lo posible, todo se puede hacer a través de la política. Y es importante también que este tipo de propuestas y este tipo de personas manifiesten abiertamente que es posible hacerlo. Lo que pasa es que los historiadores, aquí me sale la parte profesional, realmente nos echamos a temblar cada vez que se habla de propuestas de paz, de grandes asociaciones de paz, porque parece, desgraciadamente, que eso siempre precede a una guerra. Ojalá el siglo XXI haya aprendido de lo que pasó en el siglo XX. Ojalá no se nos olvide lo que pasó en el siglo XX, que vivió dos enormes guerras mundiales y también en España una desgraciada guerra civil que nunca debería haberse producido. Y precisamente a raíz de esto yo quería subrayar también otro de los logros del presidente entre los muchos que tuvo su gobierno que quizá ahora comienzan a reconocerse pero que durante mucho tiempo han estado un poco ocultos por la segunda legislatura que acabó con esa crisis brutal y que ocultó incluso los grandes logros como el acabar con ETA. Rodríguez Zapatero impulsó la ley de memoria histórica de 2007 que en aquel momento fue un revulsionamiento porcivo tremendo despertó muchísima polémica como siempre que en España se habla de memoria y ahora estamos ante la ley de memoria democrática que también levantará polémica pero que indudablemente va a salir adelante. Yo creo que la ley de memoria democrática remata de alguna manera la ley de memoria histórica y me gustaría que también nos hablara un poquito de cómo lo ve de qué piensa al respecto. Gracias gracias porque Ángel es una gran especialista y tengo que medir las palabras al hablar ahora de la memoria democrática y de nuestra historia. La ley de memoria es la ley que esperamos se apruebe en este... ¿Tiene dudas de que se vaya a aprobar? Sí, bueno, hay que trabajar los acuerdos. Yo creo que se va a aprobar. Creo que se va a aprobar porque hay una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar y la determinación del gobierno. Es una ley es una ley muy poderosa muy poderosa para la historia de la democracia de este país. Es una ley que llena vacíos que abre miradas que buena parte de la sociedad española nunca había podido hacer. Que reconoce que redignifica que nos reencuentra con un país democrático donde se es exigible la valentía democrática. Igual que la paz exige valentía, la democracia exige cierta valentía para que la historia se conozca. Y diré que es difícil construir una línea de pensamiento en el que la inmensa mayoría de la población no es fácil construirla en este país que ha sido muy dividido, vea en las leyes de memoria democrática un esfuerzo colectivo de toda la sociedad. Un paso más de reencuentro, un paso más de afirmación democrática. La democracia es lucha por la democracia. Nunca habrá una democracia perfecta, final, última. Todos los países van construyendo hitos democráticos, mejorando. Y los países que son capaces de mirar mejor, con más naturalidad, con más autenticidad y con más respeto a su historia, integrándola, integrándola, son los países que tienen las mejores democracias. Los países que, al final, no son capaces de reconocer su historia, reciente o pasada, son los países que tienen democracias más débiles. Y eso se nota de una manera muy notable. Por tanto, felicito a la mayoría parlamentaria, al gobierno, que van a hacer esta ley, que se explique que todas las medidas que comporta esa ley no son más que desarrollo de los principios de la Declaración de los Derechos Humanos. Porque la Declaración de los Derechos Humanos exige la memoria exige el derecho a la memoria personal, exige el derecho al honor, exige el derecho a la libertad, exige el derecho a no permitir la exaltación de la tortura, del asesinato, de la violencia. Esos son los fundamentos de los Derechos Humanos. O sea, si a mí me preguntan las leyes democráticas de memoria que son extensión de las Declaración de los Derechos Humanos. Y, presidente, ¿qué les diría a aquellos que consideran que lo que hace es reabrir heridas y que sería mejor pasar página? que no puedo entender por qué les preocupa. A mí, reconocer a la gente que sufrió en la guerra civil de un bando de otro no me produce ningún problema. Ninguno. Militaran donde militaran. Son parte de nuestra historia. y claro que hubo sufrimiento de todos. Pero el sufrimiento de quienes perdieron fue un sufrimiento al que se le sumó el olvido, el no reconocimiento y el silencio durante 40 años. Entonces, claro, yo no, quiero compartir, quiero compartir con aquellos que no piensan como yo, pero que también sufrieron. Lo comparto, me siento compatriota de la compasión, compatriota de la compasión. Y, además, un entusiasta, entusiasta de poder haber hecho un camino juntos de reconciliación, como se ha hecho en este país. Pero, incluso, cuando se ha sido víctima con la máxima de las injusticias, yo defiendo el perdón. El perdón. No habría ni convivencia, ni democracia, ni política sin perdón. Pero el perdón, el perdón, incluye el reconocimiento y la dignidad de los que fueron tratados injustamente. Claro, es que es fundamental, es fundamental de cara a las nuevas generaciones aprender simplemente a convivir con nuestra historia de una manera natural. O sea, igual que las personas que padecen desgraciadamente esa enfermedad que les priva de la memoria, el Alzheimer, se convierten en personas perdidas en la vida, pues igual un pueblo que no recuerda su historia no puede seguir adelante. Es muy importante de cara a las nuevas generaciones y creo que es uno de los logros de la nueva ley de memoria democrática incluir en los libros de texto, en los libros de bachiller, los temas referentes a la historia más reciente contados de una manera natural. Tenemos que empezar a asumir la historia, nuestra historia, lo que pasó, sin buenos y malos, sin maniqueísmos, sin rencores, sino simplemente contar lo que no se contó porque durante los 40 años del franquismo es que sencillamente no se nos contó, no sabíamos que existían cosas comunes. Latinos, descendientes de africanos, de afrodescendientes y de asiáticos y dicen no, Jefferson, que es verdad, era un esclavista, tenía esclavos, si no podemos rendirle un homenaje en una estatua. Bueno, es que cambia la perspectiva de la historia y eso supone, oye, se equivocaron los que a Jefferson le tenían como un gran padre fundador, merecedor de homenaje y reconocimiento, seguramente no, era otro tiempo y otra etapa, pero afortunadamente la democracia es siempre un progreso y un avance. Cada derecho abre paso a un nuevo derecho y la capacidad de mejora moral, de la condición moral de nuestra especie no tiene límites. Yo he soñado alguna vez, he soñado alguna vez que llegará un momento en nuestra especie donde, como ahora pensamos sobre la esclavitud, que decimos ¿cómo es posible que existiera la esclavitud? ¿cómo es posible que la democracia conviviera con la esclavitud en países como Gran Bretaña? Y dices, bueno, llegará un momento en que la violencia, la violencia de unos seres humanos hacia otros sea vista como algo del pasado, incomprensible, aterrador. ¿cuál será la generación? ¿cuántas generaciones tendremos por delante? Pero llegará. Seguramente la mayoría no lo veremos, pero llegará. Igual que ahora vemos la esclavitud como una aberración, veremos cualquier tipo de violencia en el futuro se verá como una aberración. Pensemos en la condición, en la condición moral de progreso en nuestra especie. Lo que pasa es que por ejemplo este fin de semana tenemos elecciones en Italia y las encuestas apuntan lo que apuntan, venimos de las de Suecia, Trump es verdad que no está ya pero no sabemos si volverá y ha estado y ha hecho el daño que ha hecho. Entonces, en la primera mesa la de los analistas se ha hecho la reflexión de que muchos medios han contribuido a dar un altavoz a la extrema derecha que lo que le ha permitido es propagar sus ideas sin ningún tipo de control ni crítica. Me gustaría una si comparten esta idea si es verdad que se ha cometido un error por parte de algunos medios y también desde la política y desde la sociedad ¿cómo se puede frenar a la extrema derecha? Se lo pregunto a ambos. Bueno, en mi análisis la derechización de la derecha que es el proceso en el que vivimos y eso hace que la extrema derecha emerja reaparezca y que el centro derecha esté cada vez más a la derecha no hay más que ver el panorama europeo como se está conformando la debilidad del centro derecha en favor de la extrema derecha. Para mí la derechización de la derecha arranca en Estados Unidos y no... Trump Trump no es la causa es la consecuencia viene de atrás viene de hace algún tiempo cuando en Estados Unidos empieza a tener la sensación de que pierde el liderazgo mundial de que puede perder el liderazgo mundial y además puede perder la mayoría demográfica de blancos y colonos. el año 2020 el año antes de la pandemia el primer año de la pandemia la mayoría de niños nacidos en Estados Unidos eran no blancos eran de hijos de afrodescendientes de latinos y de asiáticos en el año 2020 por primera vez en la historia y esto ha producido ya está en el Tea Party en la Alternative Right está en esa derecha que ha derivado hacia el negacionismo una derecha contra el sistema una derecha Trumpiana una derecha anti-inmigración una derecha anti todo lo que no sea su su pequeño mundo construido en el poderío en un poderío excepcional de esa potencia que es Estados Unidos después de la segunda guerra mundial que no asumen compartir el poder económico y político en el mundo que ha sido exorbitante siempre doy un dato que me parece fundamental en 1960 no hace tanto tiempo Estados Unidos y la Unión Europea siendo el 10% de la población del mundo atención representaban el 72% de la economía mundial que desigualdad que acaparamiento de la riqueza espectacular hoy eso se ha equilibrado y Estados Unidos y Europa los países ricos occidentales desarrollados están en el 40 y poco igual que los emergentes o en desarrollo el gran cambio ha sido China pero no solo China Asia claro Occidente ha perdido aún así siendo el 12% de la población somos los más ricos con diferencia tenemos el 40% de la riqueza mundial y eso pero claro la tendencia es el declive inevitable el declive la pérdida de poder económico y por tanto político en el mundo estos días que hemos estado con la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra salió algún análisis de la Inglaterra en sus 96 años o en sus 70 años de mandato hay un gran declive de Gran Bretaña pero si hiciéramos ese ejercicio de todos los países occidentales incluido Estados Unidos lo comprobaríamos este es el gran tema de nuestro tiempo que hay un reequilibrio geopolítico y geoeconómico y como siempre ha ocurrido esto en la historia lamentablemente me temo que siempre va a atravesarse con violencia con conflictos bélicos siempre que hay un cambio un declive de imperio por tanto origen de la extrema derecha Estados Unidos que irradia una derechización de la derecha a todo el mundo preocupante negacionista Europa en mi opinión y en general espero que en Estados Unidos también la extrema derecha las opciones de la extrema derecha son en mi opinión pasajeras pasajeras Trump perdió Bolsonaro va a perder el próximo domingo va a ser una gran noticia la victoria de Lula en Brasil una gran noticia atención para mi el hecho político más relevante de 2022 va a ser la vuelta de Lula al poder en Brasil por lo que representa como gran potencia y gran líder que es y las y las y mis expectativas para que el orden internacional mejore están depositadas en la victoria de Lula bueno creo que la extrema derecha vamos a ver si gana en Italia y centro y se une a la derecha ya les pronostico ese gobierno va a durar muy poco porque en Italia duran todos muy poco exactamente conozco a los personajes conozco bastante a Berlusconi si le conozco bastante y eso en fin aquí yo pronostico que este bueno este momento que ha tenido la extrema derecha con Vox es pasajero y que el declive se ha iniciado ya imparable esta es mi opinión ¿por qué? les voy a explicar por qué tenemos muy poco tiempo y quiero hacerle una pregunta a Ángeles y otra a usted o sea que me tendrá que reducir la respuesta no esto vale para todo como reflexión claro la crisis económica llevó a una crisis política cambio en el mapa de partidos en muchos países pero la democracia es como un gran trasatlántico que admite que le zarandén pero que tiene una gran estabilidad porque está bien pensada tiene buenos fundamentos y los nuevos partidos pues han tenido momentos álgidos de acuerdo efervescencia euforia temporal á derecha e á izquierda pero importa más á derecha á extrema derecha obviamente pero ¿qué sucede? ah sucede que en cuanto tienen un problema o un resultado electoral que no es mejorar la caída es imparable la diferencia con los grandes partidos sólidos consolidados arraigados es esa que un partido político histórico tradicional fuerte puede perder una elección y puede luego recuperar y recupera de hecho yo pronostico que como los fundamentos de la extrema derecha chirrían más allá de una espuma chirrían con los fundamentos de la democracia y los fundamentos europeos yo pronostico que su poder o su influencia va a ser pasajera temporal ¿cómo combatirla? para mí es bastante evidente hay que combatir sus falsos sus falsos discursos el falso discurso del patriotismo el patriotismo ¿saben cuál es el patriotismo de verdad? pagar impuestos presidente nosotros es que no esto nunca se lo oyen pero fíjese es que cuando pagamos impuestos pagamos impuestos a España a España a nuestra patria y lo hacemos porque la patria sirva a los ciudadanos sea fuerte eso es patriotismo de hecho las democracias nacen casi vinculadas a la idea de los impuestos entonces yo cuando oigo a estos patriotas que están solo un único que van a decir no quiero pagar impuestos no quiero pagar impuestos ah pues que váyase a otro país ¿no? para que aquí yo quiero yo sí porque quiero un país que ayude que tenga buenos servicios públicos buena educación buena sanidad y lo quiero pagar en mi país en España por patriotismo tenemos muy poco tiempo pero si me habla de impuestos me viene a la cabeza lo que dijo usted en el 2003 y se lo tengo que preguntar ¿sigue pensando que bajar los impuestos es de izquierda? si todavía no claro ¿por qué? porque tenemos que tener claro que los impuestos son una herramienta un instrumento y como tal herramienta de instrumento de política económica de política fiscal son coyunturales es decir si tú tienes un superávit público tienes una deuda baja tú puedes permitirte bajar impuestos ¿de acuerdo? ahora si tienes una situación económica difícil necesidades sociales pues tienes que subir impuestos esto es fundamental antes dije que descreía de las posiciones maximalistas creo que los países y ahí es donde yo me situo que los países más avanzados del mundo donde más calidad de vida hay están en torno o por encima del 40% del PIB en presión fiscal ahora nosotros estamos en el 36 subiendo el 38 nos queda algún escalafón por subir pero pensar en Noruega pensar en Suecia pensar en Finlandia son países que respetan los impuestos que como ciudadano saben que es importante oye si tienen muy bien las cuentas públicas bueno pues se podrá bajar algún impuesto como no para ayudar a la economía para ahorrar que hay una parte que es importante y la izquierda no debe tener ninguna contradicción necesitamos ahorrar un país necesita ahorro porque si no hay ahorro no hay inversión y si no hay inversión no hay crecimiento y no podemos estar siempre dependiendo del ahorro externo que es lo que nos endeuda o sea que también yo creo que la izquierda debe tener esa capacidad de hacer una política de equilibrio primero suficiencia en los ingresos públicos para tener buenos servicios y luego estímulo del ahorro estimular el ahorro es de izquierdas estimular el ahorro es de izquierdas por eso cuando está la discusión del impuesto de patrimonio yo quité el impuesto de patrimonio en 2010 que tenía en 2008 tenía las cuentas bien y bueno es un estímulo al ahorro es verdad que es un impuesto que no existe en la mayoría de los países europeos porque la gente ya paga el impuesto de la renta pero lo recuperé en 2011 con la crisis me dije no hay que hacer un esfuerzo de solidaridad a los que tienen un patrimonio creo que esta es una visión muy necesaria que adopte esa flexibilidad y por último es evidente que en las comunidades autónomas en las comunidades autónomas los presidentes de comunidades autónomas que dicen ahora quito este impuesto ahora bajo este impuesto ¿de acuerdo? pero que no pidan dinero al gobierno central este es el truco a mi me parece muy bien creo creo en la autonomía fiscal pero hombre por un poco de decoro de decoro no puedes decir mañana bajo mis impuestos en mi comunidad autónoma y voy a Moncloa a pedir que me financie más la autonomía mi autonomía hombre eso no cabe eso es lo que no cabe estamos ya fuera de tiempo si esto fuese un partido ha tenido mucha posesión de pelota muchísima más que Ángeles y me va a permitir que Ángeles tenga la última palabra hemos hablado mucho aquí desde el punto de vista global pero también desde el punto de vista más local cómo combatir la desigualdad yo sé que usted ha reflexionado mucho sobre los riesgos que tiene el estado del bienestar a nivel europeo también aquí me gustaría para acabar desde su perspectiva también histórica cómo podemos combatir esa desigualdad que viene desde el punto de vista tecnológico pero también desde por ejemplo hemos hablado antes de entrar el papel de las jubilaciones cómo tenemos las residencias de los más mayores qué hay que hacer es solo una cuestión de dinero o socialmente igual tenemos que empezar a cambiar de mentalidad Ángeles bueno es evidente que el siglo XXI nos plantea enormes retos enormes retos que además la pandemia ha puesto de manifiesto en primer lugar la brecha demográfica en Europa y especialmente en España cada vez nacen menos niños quién va a pagar nuestras jubilaciones eso es lo que nos planteamos quién va a sostener el estado del bienestar lo que ha pasado durante la pandemia con las residencias ha sido tremendo entonces yo creo que quizá los gobiernos deberían empezar a arbitrar instrumentos yo no sé yo no soy experta en fiscalidad ni experta en impuestos pero sí que deberían empezar a arbitrar instrumentos para garantizar que las nuevas generaciones es decir que nuestros hijos que nuestros nietos tuvieran por lo menos lo mismo que hemos tenido nosotros y nosotros también porque tenemos derecho nos lo hemos ganado con nuestro trabajo y luego por otra parte hay otros retos o sea el presidente Zapatero en alguna ocasión ha dicho que la revolución digital que la revolución digital es una revolución tan importante como fue en su momento la revolución industrial que cambió el mundo a finales del 18 principios del 19 por supuesto la revolución digital ha cambiado el mundo aquí estamos celebrando precisamente el éxito de un periódico digital que ojalá dure mucho tiempo pero a mí eso me hace reflexionar también hasta qué punto porque la digitalización es inevitable pero es que avanza cada día es imposible casi seguirle la pista y me hace pensar si no va a ahondar la desigualdad volviendo al tema de las personas mayores hemos vivido recientemente estas reclamaciones totalmente justas de las personas mayores que no pueden funcionar que no pueden acceder a las prestaciones de los bancos porque no controlan el tema digital pero es que toda la administración también ya se rege por el tema digital entonces a mí por un lado me parece inevitable entrar en ello estamos en ello y además es un gran avance pero por otro me hace pensar si no estamos ahondando la desigualdad respecto a ciertos colectivos y creo que es una responsabilidad de los gobiernos de cara al siglo el siglo XXI en el que estamos arbitrar mecanismos para que esa desigualdad no sea tan evidente no sé pues Ángeles muchas gracias presidente muchas gracias en el diario siempre decimos en el diario.es que necesitamos gente que nos ayude a pensar a darnos claves para entender un poco mejor todo lo que nos está pasando y me atrevería a decir que después de haberles escuchado esta tarde que ya sabía que quedaría corto el tiempo pues lo hemos conseguido un poco por lo tanto muchas gracias a ambos gracias Neus a ti gracias 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 bueno fenomenal y a ti buscamos la verdad